Venezuela es uno de los principales opositores de las políticas estadounidenses en el continente americano, una postura que no solo le ha valido una andanada de sanciones estadounidenses y una gran inestabilidad política y social, sino también una amistad y alianza con Rusia y China, y ciertamente Venezuela ha apostado por el militarismo para mantenerse en pie frente a agresiones extranjeras. Hoy en día, las fuerzas armadas venezolanas cuentan con más de 330.000 elementos en activos, mientras que su fuerza aérea cuenta con un total de 240 aeronaves y su armada opera un total de 45 buques. Sin embargo, Venezuela opera algunos de los equipos militares más poderosos de la región y cuenta con un poder militar considerable que ya ha disuadido intervenciones extranjeras en el pasado y razón por la que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana será motivo de análisis en este nuevo video. Sin lugar a dudas, uno de los componentes más importantes del ejército de tierra venezolano son los son sus fuerzas acorazadas y especialmente sus tanques de batalla, y si bien Venezuela aún posee tanques de fabricación francesa, en realidad los más relevantes son sus 192 tanques T-72B1 de fabricación rusa. El T-72 es un tanque de batalla principal diseñado en la Unión Soviética y actualmente usado por Rusia y sus aliados. En total, se han construido cerca de 40.000 tanques T-72 en todas sus versiones, que hoy en día son operados por más de 40 naciones alrededor del mundo y han protagonizado la mayoría de los recientes combates en Ucrania. En el caso específico de Venezuela, se optó por adquirir aproximadamente un centenar de tanques T-72B1, siendo que esta versión se caracteriza por una armadura explosiva reactiva Contact-1, la cual refuerza el blindaje original de 300 milímetros con ladrillos de blindaje explosivo reactivo, obteniendo un blindaje efectivo que supera los 520 milímetros y que resiste a municiones cinéticas y de carga hueca. Se han incorporado a su vez sistemas de comunicaciones seguras y navegación por GLONAS, una mira térmica panorámica de tercera generación Falcon's Eye para el comandante, una mira térmica SOSNA-U para el artillero y un sistema automático de seguimiento de objetivos. A su vez se ha instalado un motor V84MS modernizado, pero su potencia de salida es la misma que la de la generación anterior, y se ha añadido una unidad de potencia auxiliar, por lo que sus 47.3 toneladas aún se mueven con ligereza en el campo de batalla, y es capaz de alcanzar una velocidad máxima en carretera de 90 kilómetros por hora. En términos de armamento, cuenta con un cañón de 125 milímetros, complementado por una ametralladora de 12.7 milímetros manual y otra ametralladora Cort, que es controlada desde el interior del tanque. Y todo esto se complementa con la posibilidad de lanzar misiles ATGM desde el mismo cañón del tanque, siendo que es compatible con los misiles antitanque 9M119 Reflex, que pueden ser lanzados desde el cañón principal, además de las rondas convencionales y penetradores cinéticos. El ejército venezolano destaca por tener entre sus filas algunas de las piezas de armamento ruso más poderosas y su artillería autopropulsada, también podría ser considerada una de las mejores del mundo. Hoy en día Venezuela opera 47 unidades de la artillería 2S19MSTA, que fueron entregadas en el año 2010, y se trata de un obús autopropulsado de 152 milímetros, extremadamente competente. El chasis del vehículo se basa en el tanque T-80, y en estado operativo tiene un peso de 45 toneladas, que gracias a su motor V12 de 840 caballos de fuerza, es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Su arma primaria es un obús 2A65 de 152 milímetros y tiene una cadencia de disparo de 6 rondas por minuto, que con una munición convencional puede alcanzar objetivos ubicados hasta 29 kilómetros de distancia, aunque puede aumentarse a 36 kilómetros empleando proyectiles asistidos por cohete, aunque su uso es realmente poco convencional. De hecho, el 2S19MSTA ha mostrado resultados impresionantes en los combates en Ucrania, sobre todo cuando se usa la munición inteligente Karasnopol, que es capaz de impactar a tanques de batalla enemigos de forma precisa con un solo disparo. Pero si los obuses autopropulsados del ejército venezolano son formidables, su artillería de cohetes también lo es, y es que según se informaba a principios de 2020, el ejército venezolano obtenía en servicio 12 lanzadores BM-30 Smerch, el cual es un sistema de lanzacohetes múltiple autopropulsado de diseño ruso, creado para atacar infantería, blindados ligeros y piezas de artillería enemigas. El chasis del BM-30 está basado en el MAS 7310M y sirve de base para un lanzador de 12 tubos, para cohetes de 300 milímetros, que en condiciones óptimas pueden tener un alcance de hasta 75 kilómetros. Cada uno de estos cohetes Smerch pesa 800 kilogramos y su carga bélica es de 280 kilogramos. Puede constar de explosivo convencional o incluso puede tener una ojiva termobárica. Sin embargo, lo más recomendable para usar contraformaciones enemigas son las municiones de racimo. Cada cohete porta 72 submuniciones y una andanada en su conjunto pueden barrer un área de 67 hectáreas. Uno de los medios más efectivos para destruir a los blindados y la artillería enemiga son los helicópteros de ataque. Hacia principios de 2020, Venezuela tenía en servicio exactamente 10 helicópteros 1.000 MI-35M2 apodados en el país como Caribe, el cual es un helicóptero de ataque de fabricación rusa derivado del afamado 1.000 MI-24 Heint. El 1000 MI-35 tiene una longitud de 17.5 metros, un diámetro del rotor de 17 metros y a pesar de estar fuertemente blindado, pesa solo 8.5 toneladas. En términos de rendimiento, es capaz de alcanzar una velocidad de 335 kilómetros por hora. Tiene un alcance efectivo de 450 kilómetros y tiene un techo de servicio de 4.500 metros. En términos de armamento, el 1000 MI-35 porta una ametralladora de 12.7 milímetros, un cañón de 30 milímetros y puede portar 1.500 kilogramos de municiones, que pueden consistir en una combinación de bombas, cohetes no guiados y misiles antitanque. Estos helicópteros han demostrado ser altamente efectivos en Ucrania contra los tanques y artillería occidentales. No existe mejor medio para obtener el control de los cielos que el avión de combate o caza. Y si bien Venezuela aún posee algunos F-16 obsoletos, también tiene en servicio a uno de los mejores cazas de la región, el Suhoi 30MK2, de los cuales Venezuela mantiene 21 unidades en servicio. El Suhoi 30 es un caza de superioridad aérea capaz de operar en cualquier condición meteorológica y capaz de desempeñar cualquier tipo de misión, incluso a miles de kilómetros de distancia. Entre las características más destacables de este caza de superioridad aérea, encontramos que tiene una velocidad máxima de Mach 2, un alcance de 3.000 kilómetros y un régimen de ascenso de 230 metros por segundo, así como un techo de servicio de 17.300 metros. En cuanto a términos de armamento, el Suhoi 30 es capaz de portar hasta 8 toneladas de munición en 12 puntos de anclaje bajo el fuselaje y las alas, y puede consistir en una combinación de bombas guiadas, bombas de racimo, bombas de caída libre, cohetes, misiles aire-aire de corto y largo alcance, misiles aire-tierra, misiles antibuque y misiles antirradiación. Venezuela adquirió 24 unidades del Suhoi 30 MK2 en 2006 y recibió estas aeronaves entre diciembre de ese año y agosto de 2008, aunque obviamente solo quedan 21 unidades en servicio. A lo largo de los últimos años, Venezuela ha construido un sistema de defensa antiaérea escalonada que, a pesar de contar con muchos sistemas diferentes, destaca por el S-300 Favorit en su versión VM Antei 2500. El S-300 Favorit es un sistema de defensa antiaérea ruso y es considerado uno de los más avanzados del mundo. Este sistema se basa en plataformas de alta movilidad dotadas de tubos de lanzamiento de misiles tierra-aire de mediano y largo alcance. Sin embargo, hay que entender que el sistema S-300 requiere de tres componentes básicos para funcionar, los cuales varían enormemente en función de su propósito, versión y objetivo a derribar. Pero a pesar de ello, podemos decir que todas las versiones se organizan en batallones y en lo general cada batallón S-300 está compuesto por seis o más plataformas de lanzamiento de misiles, uno o más radares de detección, seguimiento e iluminación de objetivos y un centro de comando que decide cómo y cuándo utilizar los misiles. Todo esto se ve complementado por vehículos de soporte que transportan más misiles para ser montados en las plataformas de lanzamiento. Y dado que el S-300 es capaz de derribar todo tipo de aeronave, misiles de crucero y misiles balísticos, es evidente que el tipo de radar y misil variará según el blanco a neutralizar, existiendo infinidad de combinaciones de radares y misiles posibles. A pesar de ello, el S-300VM Antey 2500 tiene un alcance máximo de 200 kilómetros y un techo de servicio de 30 kilómetros. Sus misiles interceptores pueden alcanzar una velocidad de 2.000 metros por segundo y se han mostrado bastante efectivos derribando aeronaves, incluso semifurtivas a largas distancias. Finalmente, cabe destacar que este sistema es totalmente invulnerable a los sistemas de guerra electrónica usados comúnmente en Occidente y está especialmente calibrado para detectar y derribar distintos tipos de cazas, bombarderos y aeronaves de alerta temprana de fabricación occidental. Por lo que gracias a estas capacidades tan interesantes, el S-300 es una de las armas más avanzadas que posee Venezuela, una pieza clave para su defensa en cualquier conflicto y también se posiciona como el mejor escudo antiaéreo de toda Latinoamérica. Y cierto, si bien las Fuerzas Armadas Venezolanas no tienen los equipos de su tipo más modernos actualmente disponibles, por ejemplo en los arsenales rusos, siguen teniendo fuerzas muy considerables y formidables, que de hecho han disuadido agresiones extranjeras, no cabe duda de que Venezuela tiene un gran potencial y de hecho la Federación de Rusia, con su renovado interés en Latinoamérica y el Caribe, podría rearmar a esta nación muy rápidamente para hacer frente a cualquier amenaza extranjera, lo cual es una posibilidad bastante interesante, pero que es analizada en otros de los informes de Canal Conocimiento Militar. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.